Señor John Lee, señor David Choi, muchísimas gracias por estar acá, saludar a nuestros ministros de producción, hacienda, diputado nacional presente y funcionarios de nuestro gobierno y autoridad de la empresa Xinjiang Mining. Muchas gracias, señor John Lee, muchas gracias, señor Chen, por estar aquí hoy. Muchas gracias, señor John Lee, señor David Choi, muchísimas gracias por estar acá, saludar a nuestros ministros de producción, hacienda, diputado nacional presente y funcionarios de nuestro gobierno y autoridad de la empresa Xinjiang Mining. Muchas gracias, señor John Lee, muchas gracias, señor Chen, por estar aquí hoy, quiero decir hola al ministro, a todos los oficiales públicos que están aquí con nosotros, los deputados, la team de Xinjiang Mining, muchas gracias a todos. Bueno, es un gusto para la República Argentina que una empresa de la envergadura de Xinjiang Mining esté invirtiendo en nuestro país, comenzando con una inversión importante en la provincia de Salta, próximos, como decía Mr. John Lee, con una inversión importante y próximos a producir carbonato de litio en la provincia de Salta desde el año que viene. Y es muy importante para nosotros que también hayan tomado la decisión de invertir en Jujuy para producir ácido clorhídrico y soda cáustica. Estimamos que en una primera etapa vamos a hacer todos los esfuerzos también desde el gobierno de la provincia para instarlos a más inversiones en el futuro. Y es también muy importante que decidan invertir aquí en Jujuy para establecer este plan de tratamiento de salta para producir ácido hidroclorhídrico y el acústico de soda. Y, por supuesto, vamos a contar con el apoyo de nuestro gobierno. Y también esperamos que con nuestro apoyo podamos hacer más y más inversiones en nuestra provincia. La industria de la producción de litio va a generar un clúster de la producción en la región, no solo en Jujuy, en Salta y Catamarca. Ese es un desarrollo que está en marcha y que es imparable. La industria de la producción de litio va a generar un clúster productivo, no solo en Jujuy, pero también en Salta, en Catamarca, en toda la región, que traerá muchos desarrollos productivos y que traerá muchos desarrollos, y es un proceso que no puede parar. Chau.